Una fiesta, conviene mucho hacerlo. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Doen, Oaxaca. El día de hoy me encuentro con una persona muy 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 especial, que es mi suegra. Y hoy nos va a estar contando bastantes cosas acerca de este tradicional mole de aquí, de los valles centrales que vamos a estar preparando. El día de hoy vamos a estar preparando un mole de aquí, de Oaxaca, y nos va a estar explicando un poco acerca de este mole, con qué se prepara y cómo se hace. Pues lleva los chiles, el chile guajillo, chile ancho, el chile pasilla mexicano, el chile chihuasle. Pues lleva el tomate, el ajo, la cebolla, el clavo, la pimienta, el orégano, el comino, la hierba de olor, lleva el plátano de castilla, lleva joncolí, lleva pasas, almendras, lleva nuez, lleva un poco de canela, son varios los ingredientes que lleva. Pues el día de hoy vamos a estar preparando este rico mole, espero que les guste la receta. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que se vaya a tostar. Y en la tostada es donde vamos a tener mucho cuidado que no se vaya a quemar. Bien, bien tostadito para que tenga sabor el mole. En el tostado es donde se ve el sabor del mole. Ese es el chile guajillo. En este momento estamos desvenando el chile pasilla mexicano. De igual manera tenemos que sacarle toda la semilla del chile. Vamos a sacarle toda la semilla del chile. También tenemos que hacerlo con cuidado para que no se vaya a romper y así podamos tostarlo sin tantos problemas. Así le abrimos la pancita y que quede todo así abiertito. Igual se tiene que tostar. Lo tenemos que tostar todo junto. Después de este chile vamos a ocupar el chile guajillo. El chile chile ancho. ¿Este qué chile es? Este es pasilla mexicano. Pasilla mexicano. Este es chile pasilla mexicano. Pasilla mexicano. ¿Cómo lo diferencia este del pasilla mexicano y este es guajillo, no? Ah, porque así es más brilloso. Es liso y este es arrugadito. ¿Este es chile mexicano? Ajá, pasilla mexicano. Pasilla mexicano. Y este es guajillo, es más liso. El día de hoy me va a estar, este, vamos a desvenar, a desvenar, esa es la palabra, a desvenar el chile. Vas a desvenar un... A ver este, ¿cómo le meto el chile? Así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No soy tan madre. Ahí está. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Muy bien. Hay que quitarle toda la semilla. Con el cuchillo para tener el cuchillo grande. El cuchillo grande. Ah, no es que estás curiosito. El cuchillo grande. El cuchillo grande. El cuchillo grande. Algún día tendré el cuchillo grande. Sí, sí, un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Estamos desvenando el chile. A ver, creo que lo echan en el lugar equivocado o se va a hacer. Ah, sí, déjalo ahí. Ahí. Aquí estamos echando chile ancho y chile guajas. Guanacaste. 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 Chisle, ¿cómo es? O de ahí. Chihuastle. Chihuastle. Chihuastle guanacaste. ¿Qué es esa otra cosa del guanacaste? Chihuastle. No, pero, güey, ¿cuál es el guanacaste? ¿Cómo dices? Es una madera. ¿Es una qué? Madera. Ah, sí. Es esa madera como la mesa que está en el guanacaste. Guanacaste ahora. No. Ay, mira qué bonito. Así es. Muy buena luna. Resultaste, ¿eh? Soy su nuera favorita, ¿verdad? Casi soy. Que queda, este, constatado de que soy la nuera favorita. ¿Verdad? La primera luna. ¿La favorita? La favorita. La consentida. ¿Eh? Lairen a la libertad. Y voy a dar un chico que no va a hablar. ¿Cómo vamos atu ir a esto? ¿Cómo vamos a domar que se ve tiden? овые. Aquí se caen las plumitas, ¿no? Las que lo tejé. Bueno, cabezas y lo guanacaste. Ah, bueno. Aquí le van a abrir entre las piernas Para ya de los dos lados Aquí tiene Le cortaste la pecho Ahí está la hiel, mira Ese no se debe de tocar Porque si no se amarga la carne ¿Cuál es la hiel? Este verde Entonces eso hay que tener mucho cuidado Ábrele aquí Ahí va, ahora sí La primera pieza, la olla La mollejota Sale, échale, échale No te vas a quemar La pierna está ahí A su La piernota Ahorita lo que hicimos fue ponerle Dos cebollas y tres cabezas de ajo Aquí al caldo del guajolote Y hay que echarle sal Ahora viene la parte que es de Caliendo el comino con sal Y el comino con un poquito de caldo de pollo y sal ¿Cómo está tu pinza hija? Se calentó mucho, no caliente Ahí va el cilantro y la hierba santa Ahí va el cilantro y la hierba santa ¿Ya le echan si la pierna? ¿No? Sí ¿Ya? Mira que Pruébalo de sal Hijo Le falta Ah, échale, échale más Sí, sí, sí Ya no lo he hecho Cuando hay una fiesta Conviene mucho hacer Así tiene que quedar No, nada más que pase y luego Ya suena, por eso dice que ya Ya está bien tostado, ¿verdad? Ajá Ahorita ya le acaban de vaciar Las semillas de los chiles Negro, negro Se tiene que poner negrita Porque va a ser mole negro Ya se le puso el ajonjolí Ahorita ya se va a tostar también Y está el ajonjolí bien tostado Y ahora se puso a remojar el maíz Para hacer la masa Al rato de los tamales de mole Aquí también ya estamos Hirviendo el tomate Y lo vamos a estar ocupando Para hacer el mole Ahorita ya se están friando Las pasas Y las almendras Y la nuez Entonces ahorita tenemos aquí Nuez, almendras Pasas Y hierbitas de olor Y almendras Todo se fríe Así como se fríe plata Ahorita lo que se va a hacer Es dorar el pan Pero no es cualquier pan Este es pan de yema Tradicional aquí de Oaxaca Y ahí va el orégano también Dos puñitos de orégano Mira hija Este es Ahí ya le he hecho A mi sogra clavo también Y ahí está la pimienta Allá le echaron la pimienta también Y el amor Ya, ya Se está poniendo el pan Todos estos ingredientes Son para El mole Para espesar el mole Otro ingrediente muy importante Para hacer el mole Son las cebollas Y los ajos Pero asado Le da muchísimo sabor Allá abajo estamos asando cebollas Y unas cabezas de ajo Y el agüita ¿Para qué suegra? De teléfono Para que se remoje Ah, se empieza a remojar Ahora los chiles Entonces ya se Está suavecito Se lleva el molino Entonces a la hora de remojar Hay que tener cuidado De no romperlo De no romperlo Porque a la hora de colarle el agua Para que no se vayan pedacitos Cuando se vaya remojando Eso lo va bajando Y ya le vamos Y así ya no se rompe Si, para que no se rompan Y a la hora de colarlo Que no se vayan los pedacitos Entonces así nada más Con agua A remojar Amigos Pues ya estamos Por moler Este chile Este chile guajillo Chinchihuascle Chile ancho Y los ingredientes Que ya tenemos acá preparados Que son este Pan de yema Pasas Este Almendras Ya ustedes saben Los ingredientes Ya lo vieron hace rato Vamos a ver Cómo se hace El mole aquí En el molino Estamos en la central De abajo Los ingredientes Y ahí lo estamos Echando el chile Y aquí se hace La magia Aquí se mezcla Todo Y aquí se hace El mole Estamos ahorita En la central De abastos Y vamos a estar aquí Preparando Una riquísima Pasta de mole Pasta de mole Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya se acabó y huele, huele súper rico. Gracias por ver el video. Ya vamos a estar preparando este rico mole tradicional de aquí de Oaxaca. ¿Sabe el aceite? Ya, ya, ya. A ver, sogra. Sí, todavía le faltaba un poquito. Ahora, ahí se le va a echar el caldo para que se... Muévele, muévele, muévele. En lo que traigan el palo. Hoy ya preparamos como para salud. No, 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 no. No, no, no. los ingredientes y va soltando el sabor y conforme va soltando el sabor nosotros ya lo vamos probando ahora y ya este ya hasta que el paladar sienta el exquisito del mole si le hace falta más chocolate le agregamos o un poco de azúcar o más sal y ya pero ya el proceso todo es así ya nada más ahorita a lo mejor le voy a echar más se echa el chocolate directamente ahorita ya se está deshaciendo el chocolate aquí adentro pero aquí ya que hierve otro poco y ya entonces si éste ya se lleva en esa en esa ollita llévanse al caldo por lo que se van a necesitar allá ya aquí ya no voy a necesitar caldo, mira llévanla, échenlo a la masa no le hace que tenga ese color entonces aquí ya quedó este, ¿verdad suegra? ya hija, ya este nomás ahora que se cuece porque apenas va a hervir bastante bastante ya empezó a hervir, mira, ya está hiriendo ya va dirá ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡A su salud! ¡Gracias! Buenísimo Amigos, pues muchas gracias por haber visto este video Espero que se hayan antojado con este delicioso mole que ya probamos Que está riquísimo Pues a todos les gustó mucho el mole Y ya cuando pues si se pudiera pues les diéramos a probar Pero pues cuando gusten y ya, preparamos su mole Pues muchas gracias por haber estado en este video No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Dejarnos un comentario de que parte de la república nos ven O del mundo y que tal les parece esta receta Y nos vemos hasta la próxima Y recuerden, sigan lo genial de Oaxaca aquí en Doen, Oaxaca Hasta la próxima amigos Adiós No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones